La música nos une. Te invitamos hoy al segundo Piernes de Concierto en Línea, que se transmitirá a través de su página oficial de Facebook, Piernes de Concierto Unison, a partir de las 18 horas. En esta ocasión se presentará el área de guitarra. Recuerda que puedes cubrir tus puntos culturex. Para mayor información ingresa a cultura.unison.mx o envía un correo a piernesdeconcierto.unison.mx. Somos Júos, volamos alto.